Hola amigos, colegas, mis parceritos, mis waikis, mis cripto, amigos, ¿cómo están? Yo soy Cam Coles y estamos aquí por Crypto Capital. No te pierdas ninguna de las noticias y detalles de lo que está pasando en el mercado. Hoy es lunes 23 de julio y el mercado empieza a dar la movida hacia el siguiente nivel. El Bitcoin alcanza unos niveles de dominancia impresionantes que no se habían visto desde hace mucho tiempo. Casi de un 47% mientras todos los altcoins o las otras criptomonedas se desangran. Hola Marco, hola, un saludo. No te olvides de compartir en tus redes para que tus amigos y tus conocidos puedan enterarse de lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas. Un saludo para todos los que están viendo. Tengan una feliz noche y un feliz inicio de semana. Y quiero darte las gracias por estar aquí participando en enterarte e informarte de lo que está pasando en estas nuevas tendencias, en estas nuevas tecnologías, en esta nueva economía del mercado de las criptomonedas y la tecnología del blockchain. Ok, el Ethereum encuentra un punto de 450 dólares. Ripple se mantiene en su precio, pero el Bitcoin está rozando los 7800 dólares. Ahorita vemos que tiene una tendencia positiva. Probablemente más adelante en lo que siga subiendo vamos a encontrar que haya algún tipo de nivel. Ok, ¿Qué está pasando en el mercado? Están pasando noticias muy interesantes. Google se involucra en los sistemas de contabilidad. 7 Stars Cloud se asocia con Venture Capital Research Institute para expandir activos tokenizados. O sea, esto es una empresa de China que busca ampliar sus servicios de activos. Después de que vimos que estaba casi prohibido los intercambios de criptomonedas y la minería en China. Vemos que no es así y que el mercado se ve muy prometedor para lo que es ahorita las tecnologías de blockchain en China. Ya que esta no es la única noticia que vemos. Hola Bravo, buenas noches. Excelente inicio de semana para ti también. Ok, ¿Qué otras noticias interesantes? Bitcoin acumula ganancias recientes. Se ven crecimientos que no se habían visto desde hace algún tiempo. Otra cosa interesante, Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, va a invertir 1.5 billones de dólares para promover proyectos de blockchain locales. Ok, o sea, ya sabemos que China lleva ahorita lo que es la parada en el lanzamiento de empresas que están relacionadas con el blockchain. Y vemos que esta provincia ahora genera este tipo de inversiones, lo cual es algo muy positivo. Ya que China es uno de los mercados más grandes del mundo. Ok, otra noticia de China, un grupo de blockchain de 3 gigantes de telecomunicaciones van a explorar todos los casos de uso. Esto que quiere decir que cosas positivas se van a venir para el lanzamiento del mercado desde China. Y si las proezas que se ven del desarrollo en el mercado en China, quiere decir que vamos a ver un mercado, como quien dice, ya se van a venir los nuevos mercados de toros. Ok, un ex ejecutivo de JP Morgan dice que el blockchain puede ser la clave para evitar la próxima crisis financiera mundial. Ok, entre todas las cosas que se han dicho y lo que habíamos escuchado, por ejemplo, de su CEO de Jamie Dimon, que esto era un fraude y una estafa y ahora están diciendo, este ex vicepresidente de JP Morgan, dice que el blockchain puede salvar a la sociedad del próximo colapso económico, lo cual es muy importante. Otra noticia muy importante es el G20 que se llevó a cabo donde hubo unas recomendaciones bastante específicas en Argentina, donde se busca relajar las demandas previas a lo que se creía que eran relaciones muy estrictas en torno a las criptomonedas. Y esto está cambiando poco a poco. Entonces, pues amigos, el proyecto que está lanzándose en el blockchain, ahorita muchos proyectos ya sabemos que no tienen cabida y otros sí. Hay muchas empresas que le ponen simplemente el nombre de blockchain, pero simplemente estamos buscando la oportunidad para que la adopción de la tecnología se pueda llevar a cabo de una manera cabal. Ok, entonces no olviden, amigos, suscribirse, darle me gusta, darle, seguir, ver primero, Camp Calls, Crypto Capital. No se pierdan las noticias y detalles de lo que está pasando en el mercado. Un saludo hoy lunes 27 y bueno, hoy quiero seguirles hablando de Heroic.com, esta empresa de ciberseguridad empoderada en el blockchain que utiliza las tecnologías de la inteligencia artificial y el Big Data. Y ellos tienen un servicio que prestan que es el escaneo de seguridad de email y dice que es un servicio gratuito que te permite checar información que te identifica como lo es el email y que ha sido publicada online. Entonces, a través de este tipo de colmena oscura o Dark Hive, que es un proceso que ha sido creado por ellos, dice que las credenciales de las bases de datos más grandes del mundo han sido comprometidas. Y ellos pueden escanear tu dirección de email para ver si la información respectiva ha sido hackeada, ha sido sustraída o comprometida. Y ellos mantienen esas bases de datos de esos correos para que puedas checar fácilmente tu correo y tu contraseña para ver si han sido incluidos en alguno de estos momentos en los que se rompe la seguridad. Entonces dice que su base de datos contiene las huellas digitales de más de 5 billones de direcciones de correo que han tenido sus contraseñas comprometidas por hackers. Y esa lista continúa creciendo. Dice que 90% de los passwords generados por los usuarios son vulnerables a hackeos. 124 mil contraseñas son robadas cada día. 47% de los americanos tienen sus contraseñas expuestas. Y un billón de credenciales han sido comprometidas en el hackeo más largo que se ha visto en el mundo. Entonces es muy interesante lo que ellos nos están proponiendo. Solamente tienen ustedes que poner su correo para que verifiquen si el producto que ellos nos están ofreciendo para la ciberseguridad funciona de una buena manera. Pues qué mejor manera de saberlo. ¿Cuáles son los beneficios de los socios? Ellos van a soportarse en el ecosistema, van a tomar beneficio de él, van a utilizar sus recursos y van a ver unos incentivos que son bastante lucrativos proveyendo nuevos productos y características a sus clientes. Entonces van a ver retornos de recompensa entregándole valor a los clientes y soluciones para entregar unos márgenes saludables a sus negocios. Van a ver soluciones líderes de industria para empresas y para consumidores. Hay un equipo dedicado en el cual apalanca las asociaciones para trabajar de manera más inteligente. El trabajo está enfocado en los socios. Ellos buscan trabajar con sus socios de una manera en que puedan mantenerlos felices y brindarles todas las herramientas posibles para solucionar sus problemas de ciberseguridad. Tienen una fórmula ganadora. Dice que es una de las empresas que más rápido está creciendo en el estado de Utah con más de 100 nuevas contrataciones en el último año. ¿Ok? Y tienen altos estándares para tener clientes felices. Esto es algo muy importante también. Vamos a ver cómo funciona, cuál es la solución que ellos nos brindan a nivel empresarial que tiene este nombre que se llama EPIC Enterprise Protection of Information and Credentials. Que ayuda a las organizaciones a descubrir, remediar y prevenir las vulnerabilidades más críticas que salgan de lo que son los hackeos o que tenga que ver con el robo o la filtración de la información de tanto los empleados como las personas involucradas en los negocios que se puedan encontrar en la web. Entonces, ¿cómo funciona? En 2016 hubo 3.3 billones de documentos incluyendo correos, nombres de usuarios y contraseñas de más de 1.700 filtraciones de datos que estuvieron siendo lanzados en la dark web. Una vez hecho público, los hackers y otros partidos pueden obtener estos récords para entrar a sistemas organizacionales y redes para crear sus ataques. Ok, entonces, este sistema de EPIC descubre esas vulnerabilidades y previene los ataques obteniendo las mismas bases de datos filtradas de la dark web y notificándole a las organizaciones y a su base de datos y a sus empleados que estos datos han sido comprometidos. Entonces, esto le da a los profesionales de seguridad la oportunidad de combatir estos ingresos que han sido robados antes de que sean usados contra ellos. Entonces, estos son los pasos. Dice que un empleado de la organización y la base de datos de clientes son robados o filtrados por un tercer partido. Los datos comprometidos se ponen en la dark web donde hay amenazas maliciosas que pueden obtener los datos. El análisis de amenazas de Heroic descubre los datos comprometidos en forums de hackers y en otros lugares de la dark web. La data se verifica, es limpiada y es subida a este sistema de Dark Hive de Heroic para búsqueda y reportar. Y por último, las organizaciones usan las alertas que reciben del sistema EPIC de Heroic para resetear sus contraseñas y remediar las acciones. Entonces, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las organizaciones? Dice que las contraseñas se han convertido en el link más débil. Un 81% de las filtraciones de datos se relacionan con un sistema de credenciales frágil. Entonces, el último año fueron robados 3 billones de récords. 47% de los adultos han tenido expuesta su información. Entonces, estos fluidos de datos, estas filtraciones... Hola, Ronaldo. Muy buenas noches. Un saludo. No te olvides de compartir, darle me gusta y dejarme un comentario sobre lo que opinas del proyecto y de lo que está pasando en el mercado. Entonces, estos gastos de filtraciones de datos se espera que sea de 2 trillones en daños para 2019. Y esto le está costando a las compañías americanas 7 millones cada vez que pasa este tipo de filtraciones. Ok. 7 millones de dólares. Entonces, las compañías americanas pagan en promedio 221 dólares por cada récord que ha sido comprometido en un hackeo. Ok. Entonces, tienen las guías lanzadas por el gobierno. Entonces, tienen las guías que se llaman 863B lanzadas en junio 2017. Y las organizaciones pueden comparar los usuarios y los passwords, las contraseñas, en la lista negra de las contraseñas que no son aceptables, incluyendo las credenciales comprometidas de la base de datos. Entonces, esto lo que busca es descubrir las vulnerabilidades teniendo la base de datos más larga del mundo de credenciales comprometidas. Y el sistema EPIC va a permitir a las organizaciones escanear y monitorear este tipo de dominios, las direcciones de IP y las personalizaciones de las listas de email de los empleados. Y va a mantenerlos con alertas a tiempo real como esta información va entrando al sistema. Ok. Y el sistema de aprendizaje de máquinas junto con inteligencia artificial va correlacionando todos los datos. Entonces, pues ya vemos que el proyecto está muy interesante y pues vale la pena verlo. Otra cosa muy importante también es que una vez ustedes ingresen al proyecto, ustedes van a entrar a un número de referencia para que entren a la lista de espera porque hay muchas personas que están ingresando. Y al mismo tiempo, por ingresar, nos van a dar también como cierta cantidad de premiación por nosotros estar compartiendo su contenido, lo cual es muy importante también. Entonces, aquí vemos su página de Facebook, solamente tenemos que darle me gusta, tienen información muy importante de los activos que son. Han lanzado un programa de recompensas de un millón de dólares y bueno, han lanzado un programa de asociaciones. Ellos han estado presentes en el Blockchain and Cryptocurrencies en 2018. El CEO y fundador lanzaron un artículo sobre la inteligencia artificial, otro sobre la presentación en London Blockchain Event y sobre el terrorismo cibernético, cómo se está convirtiendo en una pesadilla para los usuarios, ¿ok? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo cordial para todos los que están viendo. Reciban un cordial saludo de mi parte, Camp Call. Recuerden, no se olviden darle Crypto Capital, SeconK, me gusta, seguir, ver primero y suscríbete por Facebook para que veas las noticias por mi canal. Entonces, amigos, como vemos, pues el mercado está fuertemente intentando superar la barrera de los 300 billones de dólares, pero estas noticias que vienen tan solo de China, pues vemos que están marcando una pauta hacia lo que es una nueva tendencia del mercado. Y como siempre, la nueva tendencia del mercado es que primero Bitcoin sube y después se estabiliza el mercado. Ah, perdón, a mí no me preocupa ver que los altcoins están a la baja, ¿por qué? Porque ya he visto estos movimientos en otras fechas anteriores, como en el año pasado, y la verdad, lo que después viene es una estabilización. Obviamente, no todas las criptomonedas van a subir de la misma manera, pero los buenos proyectos siempre van a terminar destacando. Entonces, amigos, no se olviden, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego, hasta la próxima y buenas noches. Bye, bye.